¿Cuáles son los residentes que más enfermos de Alferme hay? Pero a nivel de percusión, a nivel de vocabulario, fue increíble. Cantó dos o tres canciones seguidas, aunque no con la letra perfecta, pero fue muy emocionante. De hecho, me tuve que dar la vuelta porque las emociones me saltan cuando los residentes me responden a las cosas que yo quiero hacer. Eso con unas, con otras el baile. La estimulación sensorial con las plantas, con el huerto que tenemos fuera. Poco a poco los vas conociendo a través de ellos mismos y de sus familiares. Vas conectando con ellos y vas sacando todo el potencial que tiene cada residente. ¡Gracias! ¡Gracias!